Ocurrió hace tiempo, pero no fue sino hasta fechas recientes, que el joven Tanner Shelton comenzó a relatar, a través de videoblogs, sus extrañas experiencias. Hasta ahora muy pocos le conocen, te subtitulé su material al español. Permíteme acompañarte. Sin embargo, ¿quién mejor que él para contarte la historia? Por favor, presta atención. Todo comenzó aquí. Quiero saber que la gente necesitaba estar en la cama, porque la gente necesitaba estar en la cama. Lo que es, las noises que estaban en la habitación de la habitación, pensaba que la gente se wokee up para que la gente se quiera. Entonces, decidí que la habitación de la habitación de la habitación. a petición de todo ese feedback que recibió en la app tick tock tanner se abre un canal en youtube y sube esto el metraje que acabas de ver un pequeño videoblog vino después de muchas otras cosas que él hizo públicas en tick tock entre ellas una noticia horrorosa concerniente al bebé que una vez le tocó cuidar en su trabajo como niñero no fueron muchos pero hubo personas en redes sociales que acusaron a tanner de buscar la quinta pata al gato o sea se de sacarle el jugo cuan interesado a la anécdota que le tocó vivir de estar aprovechando demasiado el haber sido uno entre un millón que puede relatar de cerca un hecho tan interesante como horroroso y trágico esta gente peca de ser demasiado dura pues lo que se vio en este video grabado por el monitor del bebé que tanner hizo público no es poco pero igual no faltaron quienes concluyeron eso cuando este joven decidió grabar un largo video de él durmiendo el motivo el motivo tanner se hallaba tan preocupado tan psicoseado con el perdón del neologismo que decidió grabarse mientras descansaba por si las dudas también fue una reacción gatillada por este video en el que se tomó la libertad de teorizar qué podía haberse llevado al bebé que a él le tocó cuidar hubo personas receptivas a su teoría pero otros no qué opinas tú yo sé que ha sido un tiempo desde mi último update me perdí el tiempo pero yo he estado buscando mucho y intentando encontrar cualquier información que puedo he encontrado algo es uh ah yo le voy a hablar por sí esto es aquí no aquí se Es interesante, para decirlo, y después de leerlo, creo que está explicando la mujer que está apareciendo en mis videos. Es que me scaresa que esta es la única cosa que realmente tiene sentido para mí. So, obviamente, you can go read this yourself, but it talks about a little girl named Charlotte Abernathy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! It talks about abductions in the Charlotte area throughout history, and specifically how they're tied to her. Of course, this could be entirely unreliable, but let me know if this sounds familiar. Those who claim to have seen her say she wears an all-white dress, has long dark hair, and very pale skin. And she's in the Charlotte area, was... I don't know. Again, this could be anything, but... I don't know. It feels like I found what I was looking for. I'm sorry if I seem tired. I am. I think I just need some sleep. I don't feel like I'm really... going to sleep at night... going to sleep at night. Hopefully I can after finding this. But definitely go read it. But definitely go read it. There's way more that it talks about than what I can say in this video. I'll put the link to the website in the description of this video. So I'm definitely going to keep looking into this, and just trying to find as much as I can. But go read about this. If you're still interested, I'll keep letting you guys know what I find, and any updates. It's... Esa gente escéptica. Crítica de Tanner. No faltó cuando él subió un video haciendo lo que podría ser descrito como una exploración urbana dentro de su propia casa. Completamente aterrorizado pensando que, cuando hubo un corte en el servicio eléctrico, algo más allá de lo comprensible estaba pasando. Vamos a verlo, y por favor, presta atención. Craio? ¿Qué tal? Oh. Think of a flashlight around here. Yeah, con. Gracias. 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 I can see my breath. I can't see anything out here. What the fuck? What the hell? What the fuck? What the fuck? Oh God. Oh Jesus Christ. The flashlight is not doing much help at all. I've never realized how terrifying these decorations are. No one wants to do much work at all! No! No, no, no. No, no. Crap. Of course the better is than I know. I don't like that at all. This is way too freaky. What in the world? I don't know. I'm lost with that. That just... That just moved. What was that? What the hell's happening? I can't see anything. Please. No, no. No, no. No, no. 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 No.